... ... ... ... ... cruzando el tigre o sea la única forma de llegar al otro lado de nuevo la tengo yo si fue así estoy filmando un cachito, si la verdad que este aparatejo chiquitita y rendidora y en este tránsito La dejará La dejará La dejará Siglo pasado Por encargo Por catargo Esta vino de Chicago ¿Ves? Vino de 10 Exactamente Fue que momento cumple 100 años y la estoy restaurando para que ese cumpleaños sea ¿A tu trapo? Si ¿Cómo no se desarmó la casa esta? Por favor Jajajajaj Bueno y aquí es donde estamos preparando el... No es un poco eh Esa es rico Jajajaj Era una cosa Muy interesante Muy interesante Chuchito A ver Si Siento que pare... Que era de la familia Sí, de la familia de mi padre Y... Entonces quedó... Yo quedé con el 50% Y mi padre con el 50% Y se lo pagué Pero... Casi a precio de plaza No me vino de arriba Y bueno... Por eso estoy más orgulloso todavía De tenerlo y conservarlo De Roberto Fraser En el dueño de la Parga Mi viejo Víctor Me inauguraba en la Parga ¿Te viene de ahí? ¿O tenés alguna otra...? Bueno, no... Había un tío abuelo Que era... Compositor En... En... Y... 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 Otra tía abuelo O sea, hermana de él Era profesora de música En el convento de Orduña Porque era monja de cláusula No escupan más No escupan más Porque si escupen una sola vez más Saco la manguera con mierda Atrás del escenario Y lo lleno a todos de mierda ¿La manguera con mierda? La manguera con mierda La manguera con mierda Atrás del escenario Y voy a decir ¿Cómo se le puede haber ocurrido eso? En... En tan poco tiempo Viste Solo a él No... No es... No es... Compas que no tenía ¿Querés llevar el catálogo también? Dale Además, si hay que vivir en una casa muy limpia Es frente a Placina Vol Ah... Allá de... O sea, ahí tienes que llegar en lancha colectiva Pero es divertido Es divertido ¿De acá cuándo será? No es mucho No... No... No, de acá si... Si agarrás una lancha y vas para allá Para llegar a ser 15 minutos Ahí es Sí, ya... Acá me tengo Y él es un personaje... Jajaja 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 Ajajaja Jajaja todo el invierno encima con la remera de Ruiz buen infierno vamos a ver qué pasa en estas solas